¿Cómo surge KaiFlot? Pues bueno, KaiFlot surge en el año de 2011 En marzo de 2011 precisamente Y pues bueno, es una idea que se me ocurre Tras que yo ensayaba mis Algunos covers Con backtracks de batería y bajo De bandas como Bursum, de Creator De Daktron Y bueno, se me ocurre la idea Y la facilidad de poder llevar este proyecto en vivo Para presentarlo Originalmente fue un proyecto experimental Quería fusionar ritmos de Trash, de Death, de Black Y pues al fin de cuentas ya surgió Como ahora me conocen que es Trash Black Y pues posteriormente de que realizo el proyecto Pues tengo la suerte de conocer a John Howe Que es nuestro productor Él me ayuda con la realización de las baterías De la producción Y también me ayuda con la realización de mi primer demo Que es The Antichrist Que tenía seis temas propios Más tres covers Y pues sí, así es como surge Kai Floor en esa época Y realizando su primer trabajo ¿Cuál fue mi primer acercamiento con el metal? Pues bueno, yo habré tenido unos seis años La primera banda que escuché fue un poco de hard rock Más o menos, fue Kiss Y posteriormente como a los ocho, nueve años Yo tengo el acercamiento ya más directamente con el metal Que es con bandas como Morgoth Como Cancer Como Monstrosity Bandas como Instruction también Y pues sí, ese fue mi primer acercamiento Y pues sí, ese fue mi primer acercamiento Como entre los seis Tanto líricamente como musicalmente en algunos aspectos Ya que era una fusión de Death Black Y ya posteriormente fue como Death Melody Como un rollo así, ¿no? Pero sus líricas sobre todo Han sido lo que me ha influenciado más Son unas líricas oscuras, crudas Como las que se plasman dentro del Rain Caos Líricas como Star Wars Eon Como Mother Divine Como Macaulay De los discos de Andrés Pues Night's Blood Soul Reaper Todas esas canciones Pues son las que Las que me han marcado bastante Y me han influenciado bastante Para hacer lo que yo hago hoy en día ¿Cuáles son los mayores pros y contras Dentro de la escena en el metal nacional? Pues bueno Los pros que hay Es que han surgido Nuevas productoras Han surgido nuevos lugares Para proyectar metal Porque esto estaba antes escaso Aunque también fueron Fueron abriendo más Más espacios afortunadamente Y también han surgido más organizadores, ¿no? Entonces eso es un pro Un plus bastante importante, ¿no? Pero también Tenemos el lado contrario Los contras que vendré siendo Que mucha gente No apoya eventos El mexicano es muy malinchista Desgraciadamente No todos los mexicanos La gente que apoya los eventos Es algo que se le agradece mucho Porque es de gran De gran necesidad Y de gran ayuda Para nosotros Las bandas que Pertenecemos a A este movimiento Y pues sí, ¿no? O sea, el mexicano es muy malinchista Desde que Hay bandas internacionales Y cuando les abre una banda Nacional Pues casi casi Los bajan a mentadas de madre, ¿no? Entonces eso está muy mal Porque si la banda está ahí Es por algo Porque su trabajo Es bien recibido Y merece ese lugar ¿No? Para que los andes Bajan a mentadas de madre, ¿no? Entonces sí Falta apoyo por parte de la gente ¿No? Porque si la gente no apoya Pues pierden las bandas Pierden los lugares Y pierden los organizadores, ¿no? Porque si De por sí es muy difícil Construir un tipo Un evento de este tipo Entonces Se vuelve más complicado Cuando la gente no apoya ¿No? Pero muy Muy chido Por la gente que apoya Que también lo veo Como una gran ventaja Que todavía hay gente Que sí quiere apoyar Estos eventos Y a las bandas locales Tanto de otras partes Del interior de la república Cuando vienen al centro O nosotros vamos a otro lado Pues es Es muy grato Que te apoyen De verdad Esos son los pros Y los contras Que yo encuentro Dentro Dentro de la escena actual Mexicana ¿En qué festivales He tocado Y en cuáles Me gustaría participar? Pues bueno No he participado En ningún evento De metal así masivo Me gustaría participar En eventos Como el Geranjeve O como el Ocelote Fest Aunque Kaifo No es tanto de festivales No es más como Me gusta tener Un trato más directo Con las personas Pero claro No descarto La idea y la posibilidad De participar En un evento De gran magnitud Aunque me complacería Mucho participar En cualquiera De los dos eventos Que acabo de mencionar Ahorita ¿Cuál creo que es La importancia De los medios Independientes Para la difusión? Pues bueno Es muy importante Ya que Las bandas Que van iniciando Es lo que necesitan Darse a conocer Y ese tipo de ayuda Porque si es bastante complicado Al principio Empezar Y crear una audiencia Igual para los medios Independientes Al principio Es bastante complicado Crearte una audiencia Y pues bueno Aquí ganan ambas partes Porque supongamos Una entrevista Que es publicada En algún medio O alguna reseña Algún review De un disco Pues lo que se encarga La banda Es de difundir Para que la demás Gente o la gente Que ya conoce Esa banda Pues se entere Vaya al medio Y también conozca El medio Que los está difundiendo Al mismo tiempo Entonces pues aquí Ganan ambas partes Bandas independientes Que se quieren proyectar Y medios independientes Que se quieren proyectar Entonces es muy importante Y muy indispensable Y también es muy bueno Para ambos lados Entonces eso es lo que yo tengo En cuenta De los medios independientes Que es muy importante Y se agradece también ¿Qué bandas de metal mexicano Admiro y por qué? ¿Qué bandas de metal mexicano Admiro y por qué? Pues bueno Admiro bandas como Transmetal Porque fueron de las primeras En poner el metal Aquí en México De las primeras bandas Otra banda Que también admiro mucho Porque he representado A México En varias ocasiones En Europa Ha sido Disgeorge Bandas que me han inspirado Y que admiro también Dentro del black metal Han sido como Ereskira Como Ivoryn Que también son bandas Que ya llevan bastante Dentro de la escena Y también otras bandas Como Nex Lo clásico Ya sabes Si esas son las bandas Que yo podría decir Que admiro bastante Por su carrera Por todo lo que han realizado Y también por lo que Representan para mí ¿En dónde me pueden encontrar En redes sociales? Pues bueno Me pueden encontrar En facebook.com Diagonal Kaiflot Así todo junto Y ahí pueden estar pendientes Tanto de los próximos eventos Como de todo lo que he realizado Ahí encuentran todo mi trabajo De todos mis trabajos Publicados ahí están Para que los puedan descargar Gratuitamente Completamente Y también Si me gustan contactarme Ahí me encuentran De antemano Pues quiero agradecer mucho A la revista Sliders Y esto es todo Yo soy Ciro Hansen De Kaiflot Nos vemos la próxima Chao